Y yo... 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 Llenó la campana y el fin de semana se dejaba ver Y yo... Vestido de traje, mi furia salvaje, amor como en pie Y yo... 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 Una p może y... Y yo... Y yo no sé... Y yo... Y yo... Y yo... Y yo... Y yo... Y yo... Fuego en sus pupilas, mi cuerpo destila tequila en miel Si Dios te puso la bolsana, fue para poder Ay Dios, te quemo a la salita hasta el amanecer Llegó la fiesta a tu boquita Toda la noche, todo el día Ama mañana, no se lo digita Que la marea está muy gaita Una boquita, una boquita Una boquita, una boquita Una boquita, una boquita Una boquita, una boquita Una boquita, 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 una boquita, una boquita ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!